Seguimos en este especial de Noticias Capital, recuerde que usted también puede participar a través de las redes sociales con numeral Mi Propuesta Es. La CIDH está en el país para realizar un monitoreo mediante visitas en el territorio que se espera culmine en recomendaciones dirigidas al Estado colombiano para dar solución a la crisis de derechos humanos en el país. El Estado debe brindar todas las garantías y facilidades para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda cumplir su tarea de verificación. La visita no es una solución total o definitiva a la crisis. En las visitas de trabajo, a diferencia de las visitas sin loco, no hay un informe final, solo hay un comunicado de prensa y un anexo con observaciones preliminares a las recomendaciones que finalmente emitirán. La Corte Interamericana nos recibe en esta visita denuncias que se pueden presentar a través de la página de la CIDH y en lo que se enfoca es en informes y testimonios para llevar a cabo las recomendaciones. Creo yo que podría recomendar, entre otras, crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia para esclarecer los crímenes y particularmente para evitar la impunidad en el país. Según Olano, la visita puede determinar que se enfatice en un proceso de protestas basado en el diálogo. Las restricciones, los bloqueos, etcétera, se cambiarían únicamente por plantones puntuales sobre determinado tema. En tercer lugar, la Comisión puede pedirle al Estado que cumpla las sentencias sobre reducción del uso de la fuerza, particularmente en el ámbito interno, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por todos conocida, y la jurisprudencia del bloque de convencionalidad que corresponde a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está el respeto a la libertad de expresión, la reunión pacífica, la participación política y el ejercicio del derecho a la protesta. El deber de cumplir con esas recomendaciones que le hace la Comisión Interamericana antes de que el trámite escale hacia la Corte Interamericana, con la cual podría emitir ya una sentencia que es de obligatorio cumplimiento y que es parte del bloque de convencionalidad. Además, es una sentencia que se vuelve precedente para los demás países parte del sistema interamericano. En este caso, las recomendaciones solo son puntuales por países. La última visita de la CIDH a Colombia había sido en 2018 con ocasión de la protección de los derechos a migrantes.